Un dato que pasó medio desapercibido en esta semana fue la ayuda que va a dar el gobierno de la provincia a los municipios para pagar el aguinaldo, un requerimiento de los intendentes. Algo habitual, todos los años ocurre. ¿Cuál es la diferencia este año? No le va a dar un aporte extraordinario como suele hacerse, que no es reintegrable, sino que le va a dar un crédito al gobierno de la provincia. Esto enmarca la situación o la inquietud, la preocupación que hay por la restricción de recursos que se ve venir el gobierno provincial con la asunción de Javier Milei y más allá de la asunción de Javier Milei con la fuerte caída de los ingresos por coparticipación a raíz de los cambios en ganancias. Hemos hablado un poco en la columna anterior de esto sobre la reconfiguración del gabinete provincial, un gabinete provincial con un perfil orientado hacia una administración de fondos restringidos, de menores fondos que van a ingresar el año que viene o eso es lo que prevé la provincia. En este contexto, se destaca la pelea que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Habló hace un rato la Presidenta de la Corte... Ya le aviso que dijo que ese tema del crédito, bueno, no han tenido ningún ofrecimiento, ellos no saben cómo es, digamos, el acuerdo o ese crédito que se va a tomar con los intendentes y que, bueno, que el Poder Judicial no es un ente de recaudación, por lo tanto, no pueden tomar ningún crédito, digamos. Bueno, este es el problema que hay, Daniel. Ayer sale, bueno, estas declaraciones de la doctora Rosa Alejandriotti tienen importancia porque salen inmediatamente después de un planteo muy duro, muy duro, que ha hecho el Colegio de Abogados, pidiéndole a la Corte o exigiéndole, más que pidiéndole a la Corte, que solicite la conciliación obligatoria en el paro judicial. Cosa que la doctora Rosa Alejandriotti, tengo entendido, que ha dicho que no lo van a hacer. Bueno, ese documento del Colegio de Abogados tiene consideraciones críticas muy duras hacia la Corte y hacia los jueces, los acusa de haber instigado esta medida de fuerza, de ampararla esta medida de fuerza, prácticamente de que ellos están haciendo una medida de fuerza. ¿Qué es lo que pasa acá? La Corte, lo dice Rosa Alejandriotti, se ha quedado sin plata, ha dado este aumento del 13,5% último y no tiene plata para seguir pagando hasta fin de año. Y ahí está en una encerrona, porque el Poder Ejecutivo tampoco tiene obligación de darle la plata y no le quiere dar o no le puede dar. Por eso mencionaba, al principio de esta columna, este hecho que marca un quiebre, digamos, lo que ha sido el uso y costumbre. Los intendentes venían recibiendo habitualmente, todos los años, el auxilio, sin necesidad de devolverlo del tesoro provincial. Y ahora van a tener que tomar un crédito. El gobierno le va a dar ese crédito, supongo que será una tasa subsidiada, y con eso afrontarán el aguinaldo y después lo van a tener que devolver. Y para devolver, obviamente, va a tener que encadenarse una serie de ajustes, de reforma en el criterio administrativo que han venido teniendo hasta ahora. ¿Qué es lo que se ve venir en todo el país? El domingo, vamos a saber, va a asumir Javier Miley, va a dar un discurso, dicen que es muy corto, una asunción muy particular, bien de corte populista, porque no va a dar el discurso ante la Asamblea Legislativa, sino que va a dar el discurso en las puertas del Congreso a convocar un banderazo, y después va a mandar esta famosa ley ómnibus que nadie sabe en qué consiste, ni qué temas incluye, hay trascendido nada más. Lo que sí se sabe es que va a haber que aplicar todos los organismos que manejan recursos un criterio administrativo distinto al que han venido aplicando hasta el momento en un gobierno que ha sido bastante generoso o excesivo, digamos, en la emisión de moneda. Esto es lo que enmarca la pelea con el Poder Judicial. ¿Qué dicen y qué señala el Colegio de Abogados? Como una singularidad. Primero dice que la justicia está priorizando sus ingresos por encima del resto de la sociedad, entre ellos los del propio Colegio de Abogados, porque los abogados que no tienen un salario dentro del Estado, no sé cuántos son, bueno, en esta época del año están tratando de juntas, de cerrar el año, y se les dificulta por el horario restringido que están aplicando los empleados judiciales por la medida de fuerza, y que la Corte de Justicia establecido a través de una acordada se han suspendido, se suspenden las actividades desde las 10 de la mañana y desde las 6 de la mañana. Sin embargo, bueno, dicen que... Dicen que tampoco funciona el escenario, el tema este del expediente digital tampoco funciona. Bueno, la doctora Rosales dice que tiene el horario de las 7 hasta las 10 para hacer todos los planteos que necesitan hacer, estamos ante un encerrónal y ante un conflicto de poderes que cada vez se torna más grave, cada vez resulta más difícil de desenredar. Y en esa nota del Colegio de Abogados, durísima repito, se incluye y se hace mención al artículo 202 de la Constitución de la Provincia, que dice que los jueces no pueden participar de actos políticos, ni de manifestaciones, ni firmar documentos en ese sentido, ni intervenir en acciones que puedan comprometer su ecuanimidad, digamoslo así. Para que tomemos... Esto es inédito lo que está pasando en Catamarca. Para que tomemos dimensión de lo que pasa, por ejemplo, la Corte de Justicia entiende en todo lo que hace a los contenciosos administrativos. ¿Qué va a hacer la Corte o qué va a hacer el gobierno cuando tenga que resolver sobre cuestiones, esta Corte me refiero, cuando tenga que intervenir en cuestiones donde esté involucrado el Estado? ¿Qué va a hacer el Fiscal de Estado, por ejemplo? ¿O qué va a hacer la Corte? ¿Está garantizada la ecuanimidad del juece de la Corte cuando tenga que entender en esas cuestiones? Porque hay una manifiesta tensión y hostilidad del Estado hacia los miembros de la Corte y de la Corte hacia el Estado Provincial. Ahora, pregunto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si eventualmente hay que hacer un jury, como fue el de Palacio? Por cualquier motivo. Ese jury lo tiene que integrar quien esté a cargo de la presidencia de la Corte en ese momento. ¿Cómo se va a integrar? Fiscales. Un fiscal tiene que también el jury. ¿Cómo se va a integrar? ¿Cómo va a funcionar eso? Un jury es un juicio de orden político. Bueno, están los representantes del Poder Político. Bueno, me refiero. Pero lo del judicial se va a complicar. Está bien, sí, lo del judicial. Y dependiendo del tema y dependiendo de qué se trate. Lo que quiero decir es que esta rebelión del Poder Judicial genera un conflicto de poderes que tiene aristas muy complicadas y proyecciones muy complicadas que van más allá, institucionales muy complicadas, que van más allá de la situación puntual de los abogados. Que señalan también los abogados, por supuesto, la gente, juicios laborales, juicios de alimento, procedimientos por violencia de género, bueno, procedimientos de inseguridad. Mencionamos que se suspende el juicio de Renato Ragido. No se lo dice, pero es por esto. Digamos, con este horario restringido, no hay forma de llevarlo adelante con alguna eficacia. Entonces se lo va a pasar para el año que viene donde se espera que se resuelva esto. Digo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están en un conflicto de proyecciones institucionales muy serias y que se hacen cada vez más serias y que se hace cada vez más difícil de resolver y de desandar el camino de estas tensiones que se han desatado. La Corte, como ya lo hemos dicho, es efectivamente la patronal de los empleados judiciales. No hay forma de resolver este tema por la vía legal, salvo que la Corte hubiera llamado o hubiera pedido una conciliación obligatoria para ver y acordar con el sindicato una resolución de este conflicto. Al no plegarse las actividades de la Corte, al plegarse, digamos, a las medidas de fuerza, avalarlas la Corte, los jueces, los fiscales, es similar, Daniel, Paola, a que, por ejemplo, el gobernador de la provincia y los ministros del Poder Ejecutivo y los funcionarios hicieran paro. Que fuera UPCN a pedir un aumento de sueldo, decidir las medidas de fuerza y el gobernador y sus funcionarios se plegaran a esas medidas de fuerza. Pidiéndole, por ejemplo, a Miley que mande la plata. Claro, para presionar son más o menos así. O que en la legislatura hay un eventual conflicto salarial y los legisladores, por ejemplo, ahora que es Paola Fédel, y Paola Fédel y que la presidencia del cuerpo hace paro, y los legisladores hacen paro. Y se pidan las medidas de fuerza para pedir plata, en este caso sería el Poder Ejecutivo. Bueno, esto es lo que está pasando en la justicia, donde hay un problema de administración. La lógica de incrementos salariales que ha venido implementando el Poder Judicial ha colapsado en noviembre. Con el último aumento... Se acabó el crédito. Se le acabó el crédito presupuestario. Y el Poder Ejecutivo no les da la plata. Entonces, acá está el asunto. ¿De dónde va a salir la plata para que pague la Corte? Para que la Corte siga pagándole a sus empleados, y a ellos mismos, por supuesto, los sueldos. Si el Ejecutivo se niega a darle eso. Puede sacar un crédito, tiene razón el doctor Rosales, un crédito, ¿qué significa? ¿Y significa que lo van a tener que pagar? ¿Y de dónde va a salir esa plata? Bueno, tienen un presupuesto ya asignado para el año que viene, con un 30% menos de lo que la Corte pretendía. Bueno, en medio de todo esto, donde se mezclan muchas cuestiones, donde se mezclan hasta cuestiones, yo creo que son de índole personal, está la prestación de servicios de justicia, que es un servicio esencial. Ve lo que pasa cada vez que, para la salud, para la educación, las fuerzas de seguridad no pueden hacer par, pero acuérdense, lo que ocurre es que el Poder Ejecutivo, como patronal, implementa los mecanismos y los dispositivos que están establecidos para los casos de huelga, se convoca una conciliación obligatoria, se agotan todos los caminos del diálogo. Eso no se puede hacer acá. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no es la patronal de la Corte. En eso radica la independencia de poderes. Cada poder tiene su presupuesto y tiene la responsabilidad por la administración de ese presupuesto. La Corte se ha quedado sin crédito presupuestario y necesita y requiere que el Poder Ejecutivo o alguien la auxilie. Y acá está el kit de la cuestión, ¿cómo se va a resolver políticamente esto? Porque nosotros lo que vemos es una escalada del conflicto. Hoy, fíjese, en la tapa del diario Lancasti, sale una foto, ¿dónde está? Está el doctor Marcelo Soria. El doctor Marcelo Soria, la doctora Patricia Orme, el doctor Rodrigo Moravito, participando y acaudillando la marcha de los judiciales. O sea, está el doctor Soria con un micrófono. Bueno, eso, ¿qué consecuencias tiene? Ahora sabemos qué consecuencias tiene. La justicia está con los servicios restringidos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene así el futuro en el desempeño de su magistrado? Es una pregunta que hay que empezar a plantearse porque hay que ver cómo se resuelve esto. Esto en algún momento tiene que resolver. Y es un conflicto político de primer orden, cada vez más grave. Yo pensaba ayer, vea por dónde viene a saltar el conflicto. A un gobierno que acaba de ganar por una diferencia sideral las elecciones, que acaba de ser ratificada en la urna por más de 30 puntos de diferencia sobre sus inmediatos seguidores. ¿A dónde viene a estallar, digamos, la fractura, la crisis? El Poder Legislativo, por su parte, ha sido aplastante la mayoría que recorta, que aprueba el presupuesto con un 30% menos de lo que pretendía la Corte. O sea, tenemos por un lado el Poder Ejecutivo y por el otro lado el Poder Legislativo. El único legislador que se pronunció en contra de la Coda... Que en realidad se abstuvo. Que en realidad se abstuvo fue el diputado peronista disidente Hugo Daniel Ávila. De ahí, todos juntos por el cambio, en diputados, obviamente en el Senado también, han apoyado este recorte. O sea, los dos poderes del Estado, los dos otros poderes del Estado, han tomado una decisión política de reducir los recursos que la justicia pretende. Yo no sé si reducir sería la palabra. Los que han decidido políticamente es que se ajuste el Poder Judicial a la pauta de incremento presupuestaria del resto de los poderes. Estaba por encima. Esta es una decisión de orden político. Ante eso, la decisión de orden político del Poder Judicial, de la Corte, ha sido revelarse. Es una situación insólita. No hay precedentes de esto. Y como no hay precedentes, no se sabe cómo se resuelve si las partes no acuerdan. No tenemos en la historia registro de situaciones similares que nos permitan a nosotros decir, bueno, en esta situación... ¿Se procede de tal forma? Se procede de tal forma. De modo tal que, lo hemos dicho en la columna anterior, lo decimos ahora, esto está escalando, se pone cada vez más complicado y no sabemos cómo se va a solucionar. Y hacemos de acá votos para que las soluciones no sean traumáticas. porque acá todo va a un embudo que termina en decisiones de orden político terminante. Estoy hablando de juicios políticos. Estoy hablando de jurídicos de enjuiciamiento. Que nadie lo ha mencionado, nadie lo dice, nadie se quiere meter en eso. Pero como viene la inercia que lleva el conflicto, y bueno, todo va embudándose ahí. No hay precedentes, repito. Sí, tengamos en cuenta que ya se viene la feria judicial también. Se viene la feria judicial. Capaz que ahí se calma un poco, con, no sé, digo. Veremos. Pero está esta situación, una situación de tensión, de conflicto grave, que requiere soluciones de orden político. No puede seguir indefinidamente esto. Y hay un problema de orden presupuestario. Ayer, con la sanción del presupuesto, con un 30% menos de lo que la Corte pretendía, son alrededor de 21 mil millones menos, es la decisión política del poder legislativo, que se suma a la que ya tomó el poder ejecutivo. Y la Corte se mantiene en sus 13. ¿Cómo se va a solucionar eso? Yo no lo sé, Costello, pero lo que veo es que la situación es cada vez más complicada, más enredada. Y bueno, de acuerdo a las manifestaciones de la doctora Rosa Alejandriotti, que tendrá sus razones, yo no me meto en eso, cada uno tiene su motivo para dar esta pelea. Pero las declaraciones, bueno, conciliación obligatoria, parece, no va a haber por parte de la Corte, que es la que tenía que pedirla. No sé si se puede declarar de oficio eso, y no sé qué resulto político tendría, porque acá el problema ya no es salarial, no es de orden salarial, no es un problema sindical, es un conflicto de poderes importante. Vamos a ver qué pasa, viene mañana la procesión de la Virgen, ahí reflexionarán, se encontrarán, viene la asunción del gobernador el sábado. ¿Irán los miembros de la Corte? Imagino que sí. ¿Lo habrán invitado, digo yo? Estarán ahí. Termina el año inesperadamente, después de una victoria electoral inobjetable del gobierno provincial, viene a estallar esta crisis, ya podemos hablar de una crisis institucional grave, cuya solución o cuya salida no se avizora en el corto plazo. Gracias.